Últimamente lo he perdido, me han nacido, viejos saltas más, no dan rutinas, y en cada esquina se echa un trateo. Para no darme las aranjas, los recuerdos, las felicidades, y un tiempo a esta parte, llevo siempre tarde, a todas mis citas y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado de invitarme. Un tiempo a esta parte, me cuesta tanto, 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 me cuesta tanto. No, 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 no que la goza te ves si es tu última vez que sois algo perdido si te necesito si te pasa para que me cante te cuesta tanto tanto, tanto te cuesta tanto mamá a mí me dije los mejores cometeré las errores daré menos explicaciones y haré más canciones en las que te cuente como últimamente son tan frecuentes tristezas de veces hablamos mis finales repetidos cansados pensé la vez llenos de soledades de un tiempo hasta más te cuesta tanto tanto, tanto te cuesta tanto que lo que más te cuesta es que lo que más te cuesta es ¡Gracias!